Música 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 Tengo este ritmo, para mi peca, para tomar todo el mundo, no voy a tocar nada, para todo el mundo, no voy a tocar nada. Nada lo sigo, ahí tiene mi ritmo, nada lo sigo, ahí tiene mi ritmo, salí de la tierra, de santo lo que yo, salí de mi tierra, de santo lo que yo, de santo lo que yo. Vetete pa' prá, vetete pa allá. Bauta de galera, un fiel, 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 un fiel. Bauta de galera, otro sí, adiós, ale. Santo Domingo, Espíritu, País Todo el ser humano, me siento feliz Hay muchas mujeres, no me llevo a ver Y ya ven los días, solo un peligro Y ya ven los días, solo un peligro Es el ritmo para gozar, vamos a digarte cómo va Es el ritmo para gozar, vamos a digarte cómo va Y ya está de pa' acá, y ya está de pa' allá Y ya está de pa' allá, y ya está de pa' allá ¡Vuya, vuya, sube y sube, Juce, Juce! ¡Vuja, vuya, mueve, mueve! Juce, juce! ¡Vdad de vivir! Vaya usted, va, vaya por el barco ¡Gracias! 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 Ese pido es muy malo, es que el mundo ¿Qué? 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 ¡Okey! ¿Okey? 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 ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? ¡Para! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!